Un dosier que a partir de hoy estará publicado en la web municipal en www.sestao.eus y que sirve para rendir cuentas ante la ciudadanía de la labor que se ha realizado por parte de las diferentes áreas de nuestro ayuntamiento en aras a paliar los efectos que ha podido tener el COVID en nuestro municipio. Un documento que vamos a tratar de que esté actualizado semanalmente y por lo tanto la versión última esté también disponible para cualquier vecino o vecina en la web municipal y de forma que pueden hacer también seguimiento de la labor de cada una de las áreas. A partir de ahí seguiremos trabajando para poner en marcha nuevas medidas y también para plasmarlas en este documento. Un documento que como digo está actualizado a día de hoy a 30 de abril y que cuenta con un total de 80 medidas o acciones que se han realizado sin contar las propias de la residencia municipal Juanella Curía que contarán con un anexo aparte cuando se considere o cuando se cuente con toda la información disponible al respecto. Como decía un dossier accesible, un dossier público, un dossier transparente y que pone de manifiesto el enorme esfuerzo y trabajo que están realizando todas las áreas de este ayuntamiento para tratar de paliar como decía al principio los efectos de la crisis del COVID en nuestro municipio. El objetivo principal es dar respuesta a los retos que han ido surgiendo a lo largo de estos años y para ello en la elaboración no solo de este informe sino en la elaboración de medidas y acciones que puedan ayudar a la ciudadanía partimos de la identificación de cuáles eran los colectivos más vulnerables en nuestro municipio. Personas mayores, comerciantes, hosteleros, autónomos, familias en situaciones de vulnerabilidad. Y a partir de ahí fue cuando hemos ido plasmando las acciones o poniéndolas en marcha para ayudar a estos sectores y en definitiva poner en el centro de nuestras políticas públicas a las personas que siempre es la principal prioridad en nuestro ayuntamiento. Para todo esto es imprescindible también aprovechar para agradecer la labor que realizan diariamente trabajadoras y trabajadores municipales en aras a ayudarnos a sacar adelante los diferentes programas y acciones que queremos poner en marcha, líneas subvencionales, ayudas económicas porque sin su labor sería realmente complicado. Y a veces puede parecer que la comunicación se centra solo en las labores que pueden realizarse desde la policía local, de prevención o de tratar de concienciar a las personas de la situación que estamos viviendo. Parece que la comunicación a veces se centra únicamente en las ayudas económicas, en la labor social que se realiza desde las diferentes áreas pero también, y en este dosier se pueden consultar, el total de acciones que se han realizado desde un montón de áreas como por ejemplo que en Euskaltegui o Escuela de Música se continúan dando clases de forma online como que en deportes se continúan realizando tareas de mantenimiento y limpieza de instalaciones para cuando se decida reabrir las mismas estén en las mejores condiciones posibles como que los centros de mayores y el personal que trabajan los mismos ha realizado ya más de 600 llamadas a personas mayores adscritas a estos centros y por último terminar reafirmando, como decía antes, nuestro compromiso con las personas siempre han sido el eje de nuestras políticas en sexta, somos un pueblo con una situación socioeconómica particular y por lo tanto esta crisis lo que ha hecho es reafirmar nuestro compromiso con las personas y por lo tanto no querría terminar sin lanzar un mensaje de agradecimiento a vecinos y vecinas por su actitud, su comprensión y su ayuda en estos momentos difíciles para el bienestar de todas y todos. Gracias. Gracias.